Bueno, estamos en la zona de Calas, aquí en Lanús. Seguramente estaremos viendo ahora el video nuevamente. Recién lo presentamos con Gustavo Gravia. Esto que le pasó a Adriana el viernes pasado, cerca de las 3 de la mañana, cuando ella salía de trabajar, quería aclarar, porque también leía en redes, la gente que se engancha con estos temas que son impactantes, por qué viene caminando por el medio de la calle. Bueno, básicamente por una cuestión de seguridad. Ella dice, hay más luz, hay un vecino que me acompañaba. Y pasa un vehículo, la atropella, la levanta por el cielo. Y es un milagro. Juli, recordemos porque estamos viendo las imágenes. Claro, claro, claro. Estamos viendo, mi amor, Narraz, las imágenes del hecho. Ahí estamos viendo a Adriana caminando, supongo yo, con un vecino amigo que la acompaña por el horario de madrugada. Y ahí vamos a ver, ahí está el momento exacto en que el auto blanco, que aún no ha sido identificado, levanta por los aires a Adriana Castro, que de milagro está viva. Claro que sí, este es el milagro del día. Vamos en el mundo. Llegaste, cumpliste la misión, llegaste. A ver, estoy acá, estoy acá y está Adri, aquí está. Vénganse. Hola, Adri, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Estamos en vivo ahora para desayuno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Adriana. Estamos en el piso, si quieren vamos a ir entrando, te parece. A ver, Eri, ¿le pones retorno? Así podemos ir escuchando a Pamela. Me da tanto gusto, ¿no? Es el milagro del día. La siento una persona luminosa. Ahí estuvo la energía divina acompañando. Si no, no hay explicación. No hay explicación. Y lo que sí me gustaría saber, Juli, cuando te acomodes, es qué piensa ella que sucedió. Porque cuando uno ve el video, la verdad es que parece ir directamente a embestirla. No es alguien que siquiera intenta eludirla. Estamos viendo el video de nuevo. Vos fijate, Pamela, como el auto va derecho. No intenta hacer una maniobra de frenado o de tratar de esquivarlo. Eso es lo más llamativo. Claro, 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 no. Y nada, no freno después. Lo se está escuchando. Ahí está. Hola, Adriana, muy buenos días. La verdad que lo veo cada vez que... Buenos días, ¿cómo estás? La verdad que cada vez que me veo volar me impacto mucho. No sé, no entiendo por qué, qué pasó, con qué necesidad. Porque si le molestó a la persona que yo vaya por la calle, hubiera sido buenísimo que me toque bocina y me insulte. Antes de hacer semejante, semejante cosa. Es una hipótesis tuya. Lo que decías, Adriana, ¿por qué elegís ir por la calle? Bueno, sí, yo elijo ir por la calle por una cuestión de que tengo horarios nocturnos para trabajar. Siempre ando de noche en la calle. Y si vas por la vereda, te pasa que está siempre lleno de vehículos. Porque así como los conductores piden que vayamos por la vereda a los peatones, la gente deja los vehículos sobre la vereda. Y eso hace que siempre se te esconda algún delincuente, alguien, y te salen a cualquier hora de atrás de los árboles, de los autos. Te violan, te roban, te matan. Entonces, a la noche generalmente uno camina por la calle, como por la cuestión de seguridad, ¿no? Que está más iluminado, más espacioso. Uno tiene mejor vista. Ahora, Adriana, cuando uno ve las imágenes, es decir, yo insisto con esto, no se ve ni que el auto intente frenar, ni que el auto intente esquivarte, ni a vos, ni a tu amigo. La hipótesis que uno puede llegar a tener es o que venían drogados, o que venían alcoholizados, o que él venía con algún acompañante, y el desafío de a que no haces esto. Y él dijo, a que no, vas a ver que sí lo hago. ¿Puede tener que ver con eso? Digo, ¿cuál es tu hipótesis de por qué sucedió esto? Mira, lo que me dicen desde las cámaras del municipio, lo que hasta ahora vino investigando el municipio, que en el auto hay dos personas. Ajá. Bien. Y la verdad que la teoría que me decís... No te parece una locura, digamos. Puede ser. No, no, no. Y la verdad que es la primera persona que me dice algo así, que es una teoría más que... Que se acerca. Que se acerca más a lo que podría. Si tengo enemigos, si debo platas y... Pero sería un loco, ¿no? No, es que no se... No, es que no se... A ver, lo que vemos es que no es... Eso puede ser un desafío de... A ver si te animás. A ver, Adriana, lo que... No se me va a ocurrir. No vemos que acelere. O sea, no se ve una animosidad. Pero no se ve que nada. O sea, o puede ir contestando un mensaje celular. Por lo que sea, es un asesino. Porque no podés conducir un auto y no levantar la vista. Porque no acelera y tampoco frena. Entonces hubo un abandono. No sabemos hacer... Hoy tenés un milagro. ¿Crees en los milagros, Adriana? ¿Crees en Dios? Y yo para mí esto es un milagro. Esto es alien. Porque yo encima cuando caigo, caigo de cara, de boca. Y no tengo un rajuño en la cara. Nada. Puse mis manos en la cara. Tenés una protección absoluta. Eso es increíble. Vemos la imagen. Y te vemos que te paras. Yo no sé qué ángel estaba de guardia. Bien. Esto es absolutamente adrede. No hay chance de que esto... ¿Vos pensás que esto es adrede? No hay chance de que esto no fuera adrede. Porque si fuera un descuido, él ya viene con una compañía. No, igual el descuido no va. No, claro. No justifica. Ponele, mirando el celular. Tiene un acompañante que le dice, ojo, que hay dos personas. Pero además, frenás más adelante. Ves qué es lo que ocurrió. Algo o te presentás inmediatamente a una comisaría. Esto claramente ha sido adrede. Habrá que ver cuáles fueron las intenciones de ellos. Lo que sí, Adriana... Gustavo, Pame, acá hay una complicación. Encima que lo hablábamos antes de venir para acá. Y es que está muy difícil identificar el vehículo con el número de chapa patentes. Entiendo que las cámaras... Van a seguir trabajando. Ninguna de todo el circuito que se viene siguiendo logró identificarlo. No, hasta ahora no. Está trabajando el municipio en eso. Yo por eso pido la colaboración de los vecinos. Que si tienen alguna cámara y ven en las casas, en la cámara de sus casas, el accidente, si tienen algún tipo de información, algún dato... Que colaboren. Que colaboren con la información. Sí. Sí. Sí.